Este es el switch, ¿sí? Estableciendo prácticamente acá. Reemplaza todo eso, ¿sí? Bien, todo esto se puede resolver con condicionales simple. Se puede. Ya, se puede. Pero entonces, yo digo, ¿de qué manera? Aplicando ahora justamente esta estructura, que es la selectiva, pues puedo acortar todo ese proceso. Entonces, vengo acá y digo, de la siguiente manera, aquí voy a colocar switch, así. Switch, y digo, en este caso, entre paréntesis, ya, la variable día. El switch en su sintaxis empieza con una llave y termina con una. En C++ es bien importante el no perder las llaves. Entonces, digo switch día. Entonces, yo digo case. Si es o no, ya, si es o no, entonces aquí digo call, ¿sí? Call. Entonces, digo acá lunes. Si es o no, lunes. Ya, ahí establecemos. Ya, y como dice en su sintaxis, break, eso, termina. Ya, entonces, para todos los case, tengo que establecer este elemento. Entonces, digo case 2, si es 2, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué voy a decir? Martes, ¿sí? ¿Sí? Entonces, igual voy a decir. Entonces, digo case 3, si es 3. Entonces, también establecemos miércoles, ¿no? Y todo listo, ahí está. Dependiendo el valor. Lo bueno, que en este caso, te controla la cantidad de valores que tiene que tener día, en este caso, ¿no? Entonces, digo miércoles, ¿ya? Ya, miércoles, vengo acá y establezco aquí, si es 4, ya, entonces va a ser jueves. Sí, establecemos jueves. Bueno, seguimos haciendo. Si es 5, 2 puntitos siempre, ¿ya? Entonces, ahí decimos, ¿sí? Viernes. Ya, entonces vengo acá. Si es 6. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues decimos que es sábado. ¿Ya? Y finalmente, pues tenemos el último día. En este caso, si es 7. Ya, si es 7, en este caso, establecemos prácticamente domingo. ¿Ya? Domingo. ¿Ya? Y no tengo más. Me falta por no. Es default. Es default. Default. Dos puntitos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, alguien ha hecho 8, 9, 10, 11. Entonces, aquí le voy a decir code. Error. Le voy a decir error. Le digo código no válido. ¿Ya? Código no válido. Listo. Listo. Ahí. Y también tiene su break. Todos tienen su break. El no, el sí, el todo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo establece prácticamente. Si no hubiésemos tenido que hacer varios ifs, se puede también, por si acaso. ¿Ya? Vamos a subir. Mírense. Ahora, un elemento que yo les voy recomendando bastante en este uso. Voy a hacer un poquito más. Les voy a pasar el código. No se preocupen. ¿Ya? Es, fíjense. Yo les digo, es bueno que estos elementos de acá, lo voy a pintar para que vean. Todito esto hasta aquí. Hasta ahí. Ese es el, prácticamente, se tabule. Al lado de la Q, de su, de su tecla Q, hay un tabulador. Eso lo estoy haciendo. Para que se vea mejor. ¿Para qué? ¿De qué manera se vea mejor? Para que yo diga, acá empieza el switch. Y aquí termina prácticamente, en este caso, el, 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 el elemento switch, ¿no? Tengo que comparar. Ahora, ¿se fijan? Acá no, no compara. ¿Qué ocurre? Tengo que comparar aquí, por ejemplo, me he olvidado su switch. Entonces, mucho cuidado de eso, ¿ya? Ahí, por ejemplo, par, 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 par. Eso tienen que manejar. Yo, por ejemplo, acá, para que complete, todo tiene que tener su par, ¿sí? Este tiene que estar, justamente, este tiene que estar con el switch. Nada más, el control que tenemos que tener, prácticamente, en este caso, de las llavecitas, nada más. Y con esto ya tenemos el problema resuelto, ¿sí? Tenemos el problema resuelto. Ya, voy a compilar, les voy a pasar y me preguntan, por favor, porque se puede aplicar a muchos ejercicios. Ahí tengo, he compilado, no tengo problema. Les voy a ejecutar y les paso. Introduzcaría de la semana, ¿no? Digamos, voy a introducir el 6. El sábado, ¿sí? Ahí me dice sábado. Ejecuto otra vez el código. Voy a ejecutar otra vez el código. Digamos, le doy 1. Me dice lunes, ¿no? Ahora me voy a equivocar. Como se dice, no falta alguien que se equivoque. Ya, le voy a colocar, digamos, 12. ¿Qué me dice? Error. Código, ahí falta, doble de código no valido. Así yo coloque un valor negativo, voy a colocar un valor, qué sé yo, hasta 200. ¿Sí? Y si alguien me dice, puedo colocar sí. Igual te dice, te controla que solamente sean, en este caso, el valor que establece la variable del día, 7. Nada más. Ese es el objetivo del no, del default prácticamente. Controla la cantidad de salidas por sí. Nada más. Ese es su objetivo. Hasta ahí preguntas. Pasó este código. ¿Ya? Dígame, dígame. Claro, dije, pero se ha equivocado en poner código, codidigo, dice. Sí, 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 ahí vamos a arreglarlo. Doble de le he puesto. Aquí. Aquí es el error. Codidigo le he puesto. Ahora sí les paso, sin error. Dígame. Dígame, 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 dígame. Yo estoy. Está en inglés, bueno. Es extra. La pregunta es, ¿esto utilizan mayormente cuando quieren ingresar o ponerle clave en celulares? Entonces, ¿este logaritmo es donde se utiliza esto o cuando le ponen con códigos para desbloquear algo o eso? También se puede utilizar para hacer prácticamente ingreso de claves. Tú defines cuántos, cuántos, digamos, puedes utilizar si usas prácticamente eso, ¿no? Puedes utilizar, se puede, o sea, no, no utilizan, pero se podría utilizar para lo que tú me estás diciendo, ¿ya? Se podría utilizar. En el que tú solamente defines los códigos respectivos, ¿no? Aquí estoy mandando a los dos grupos. Sí. Estoy mandando al grupo del jueves y estoy mandando al grupo del jueves también, ahí está. ¿Ya? Estoy mandando. Y voy a mandar también al telegram. ¿Ya? En el telegram, ahí tenemos el viernes. Estoy mandando. Y también tenemos el... Tenemos el día jueves. Ahí está, en el telegram. Estoy mandando. Ahí está. Esto está aquí en el cuaderno. Ya les voy a mandar también, pero, bueno, en este caso siempre doy para que ustedes hagan la prueba. ¿Ya? Este código ya está aquí. Ya está establecido acá. Pero quiero que vean cómo funciona. O sea, cómo, cómo, cómo vamos haciendo funcionar, ¿no? Y aquí tenemos ya un problema también. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a aplicar. Se puede aplicar en varios cubos. ¿Ya? Ahí, eh, hagan la prueba, cojan, pregúnteme ahora de la estructura, de todo esto, ¿no? De todo lo que estamos acá. Y vamos a aplicar en un ejemplo. Gracias. ¿Todo claro, Inge? Muy bien. ¿El resto? A ver, aquí hay unas opiniones. Igual todo claro, Inge. Bien, a ver, ahí está. Se entiende, ¿no? Bien, vamos a aplicar en un caso real, ¿no? ¿En qué puedo aplicar? ¿En qué se puede aplicar esto? También se puede hacer en la parte, por ejemplo, como dice el compañero, yo genero códigos. Si es uno, pues que habilite, qué sé yo, va dependiendo a códigos que se puede establecer. Y si el que no está en el código, pues no tiene acceso a alguna tarea, algún conjunto de elementos en nuestro algoritmo, ¿no? Se puede tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es el siguiente. ¿Ya? Dice, sí, ahí si ustedes visualizan, está en un poquito. Ya dice, problema se tiene. En un supermercado se hace un descuento de acuerdo a un código del producto. Si el código es 100, un descuento de 20. Si el código es 200, un descuento de 40. Si el código es 400, no tiene descuento. Mostrar por pantalla cuánto tiene que pagar el cliente. Ahí está. En ese caso, por ejemplo, yo puedo utilizar esto, ¿no? El case. Case 100, case 200, case 400, ¿sí? Entonces, va a depender dónde tú das uso. Ahora, alguien me dirá, ¿puedo utilizar con condicionales? También. O sea, se puede. Pero para eso también tenemos el case, ¿no? Se puede. ¿Ya? Entonces, ese problema establecemos acá. Justamente, mostrar por pantalla y nos dice, ¿no? Y, bueno, no hemos hecho la parte de gráfica. Estableciendo prácticamente el código. Pero lo vamos a hacer con ustedes, ya estableciendo acá. Vamos a mejorar. Entonces, acá ya puedes aplicar prácticamente con condicionales o puedes hacer prácticamente con código. Entonces, ahora mi pregunta va antes de hacer con ustedes, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de entrada o cuáles serían las variables de entrada acá? ¿Qué es lo que introduciría por teclado para tener todos los resultados? El código. Ya, el código, ¿no? El código. ¿Qué más? Ajá. Código. Y el precio del producto. Exacto. Dos elementos. ¿No ven? Voy a pedir el código del producto y voy a pedir justamente estableciendo, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer, ¿ya? Vamos a tratar de ganar tiempo y hacer más ejercicio. Yo les digo eso. Tratar de hacer más ejercicio. Ustedes tienen ya parte de este tipo de ejercicios. Ya, y van a tener bastante, por eso es que, pues, ahora en clases me tienen que decir, por favor, ya, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Así que, pues, ¿qué ejercicio vamos a hacer, ¿qué ejercicio vamos a hacer, por eso es que no se quede tratando de, qué sé yo, a veces, ¿no?, de investigar. En clases me dicen, resolvamos este ejercicio que veo complejo, ¿no? Entonces, porque a partir de bucles bastante, tenemos bastantes prácticas, por si acaso. Entonces, venimos acá y decimos, tenemos ejemplo, este sería, vamos a decir ejemplo, de switch. Sí, como tal, ya sé que es el switch ahora, es con mi tonal, un poquito, ¿no? Como les había preguntado a ustedes, ¿qué hago? Pido el código y pido el costo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos acá. ¿Ya? Ya, ahí está. ¿Sí? Y voy a agrandar un poquito. Entonces, ahí tengo, pues, el código del producto, es 100, 200 y 400. Por tanto, esa variable va a ser de tipo entero. Ahora, el monto a pagar es el monto que alguien me dijo, ¿qué vas a introducir? El precio. Ahora, se tiene que hacer un descuento a ese precio. Entonces, ahí va la variable descuento. Y con eso voy a averiguar el total que va a pagar la persona, ¿verdad? Entonces, ahí va la variable total a pagar. Entonces, digo acá, ¿no? Código de producto y le digo 100, 200 y 400. Tengo que recalcar cuáles son los códigos. Entonces, pedimos el código. Entonces, ahí aplicamos el switch. Ahí está. Digo, switch código productor. Si es 100, ¿cuánto va a pagar? Estamos sacando ahí un mensaje. Entonces, depende cuánto va a pagar acá de cada producto. Porque no pagas lo mismo de cada producto. Si no, aquí hubiese pedido monto a pagar, ¿verdad? Porque no pagas por un producto, puede costar más o menos. Entonces, por cada producto decimos monto a pagar. Pedimos el monto y dice, si es 100, según el problema, aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Vamos a ir viendo acá en el problema. Nos dice, si es 100, tiene un 20%. Si es 40, pues en este caso, o 200, 40%. Si es 400, no tiene descuento. Perfecto. Entonces, eso vamos a hacer aquí. Si es 100, pedimos el monto que ha pagado. Obtenemos el descuento. Que el descuento sabemos que obtenemos al monto multiplicado por el porcentaje. Hacemos el cálculo. El monto pagado menos el descuento y muestro acá. Su descuento fue del 20% y muestro ahí el descuento. Ya, voy a hacer un poquito más para que se visualice. Y le digo acá, el total a pagar, el monto que usted va a pagar, y muestro el total calculado del cliente. Ahora, eso ocurre cuando es 100. Si es 200, ahí está. Entonces, digo acá, lo mismo. ¿Cuánto ha pagado? Pido el monto. Hago su descuento, pero ahora es al 40%. Igual, su total a pagar es al monto menos el descuento. Para mostrar y decirle que se le eche un descuento de 40%. Y si es 400, le pido, ¿cuánto ha pagado? Le digo ahí un mensaje, no tiene descuento. Su monto a pagar es el mismo que está pagando porque no se le hace descuento. Ahora, alguien va a introducir, en este caso, que sea otro valor. No, con el IF no vas a poder hacer eso. En el IF, cuando eso siempre les digo, ¿y qué ventaja me da establecer? Puedo hacer más rápido con el IF, perfecto. Cuando hagas con el IF, yo voy a introducir 500. Me va a salir, no me va a salir nada en la pantalla. Y si yo voy a introducir 800, tampoco. En cambio, aquí te dice que los códigos, ¿sí? Error, entonces yo puedo colocar inclusive acá, código válido. Puedo colocar aquí 100, guión, 200 y 400. Inclusive, puedo hacer error código de producto no válido. Entonces, solo, aquí puedo colocar, solo, aquí, solo, ¿no? Entonces, este me permite hacer ese control del valor de una variable que establece en un rango que vayamos a establecer. No sirve para muchos problemas que se podrían aplicar, que en este caso sería este algoritmo. ¿Ya? Entonces, he utilizado en base a lo mismo. No es muy difícil el problema. Se basa en código nada más. Ya, vamos a ejecutar esto. Ya, ahí me dice código de producto, pero yo bien desobediente le digo 800, así, ¿no? Que me diga ahí, listo, código no válido. ¿No? Entonces, ahí vengo, va a ser, por los 3. Entonces, voy a empezar con 100. Monto a pagar, digamos, he pagado 2,000. Entonces, si descuento fue de 400, si usted va a pagar, sí, están diciendo. Perfecto. Ahora voy a hacer con 200. ¿Ya? Con 200. Monto a pagar, digamos que he pagado 3,000. Su descuento es de 1,200. Usted va a pagar 1,800. Y hago prácticamente otro monto, 400. Ya, digamos que he pagado 3,000 también. Por tanto, no tengo descuento y establezco, sí, en este caso, no. ¿Sí? Ahí tenemos un caso aplicado que se podía establecer en control del código, o dependiendo, por eso siempre digo, de la variable. Va a depender mucho del valor que tenga esta variable para que se ejecuten cada caso. Hasta ahí, preguntas. Yo les voy a pasar este código, ¿ya? No se preocupen. Voy a, siempre necesito que aparte que esté en el cuaderno, ustedes lo tengan. Y en este caso, ¿ya? Ya, este es un caso aplicado del cuaderno, por si acaso, del cuaderno, ¿ya? Entonces, pasando a programación primer grupo. Programación, ahora sí. Del viernes también voy a mandar. Estoy mandando por el Telegram. Estoy mandando por el WhatsApp. Estoy mandando por todo. Para las personas que, en este caso. Y voy a mandar el cuaderno, ¿ya? El cuaderno, también lo voy a subir, por si acaso, a la nube. Ya, en la nube va a estar el cuaderno actualizado. Ya, alguna pregunta está ahí. Alguna consulta. Ya. Esa es la forma aplicada que podríamos hacer prácticamente, ya, de, en este caso, de la aplicación de la estructura múltipla. Ya. Hasta ahí, preguntas. Con esto, hubiésemos terminado estructuras selectivas. Ya. Con esto hemos terminado estructuras selectivas. Con esto tenemos simple, doble, anidado y múltipla. Obviamente, adicionando algunos conceptos que hemos visto, ¿no? De, 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 de composición, descomposición, eh, encontrar mayor, menor valores aleatorios. A medida que se va avanzando, también se establecen muchos conocimientos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro, Inge? Ya, muy bien. Ahí tienen de todo el código. Entonces, ya. Todo es chale, Inge. Ya, muy bien. Bien. Entramos a otro concepto. Justamente establecemos, en este caso, estructuras repetitivas. Ya. Inge, una cosita. Este, utilizando switch, digamos, en el caso uno, se pueden combinar switch y a la vez if o else dentro de, 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 de cada, de cada case. Sí, sí, sí. Todo. Puedes utilizar condicionales. Todo. Todo. En el mismo, eh, código. Puedes utilizar dentro del case, condicionales, simples, doble. Inclusive, en una, en un case, puedes hacer otro múltiple también. Ay, ay, ay. Todo, todo. Bueno, justamente, este, esta estructura, el switch, vamos a utilizar, eh, ya. Primero, hacemos la parte de, como se dice, de repetitivo. Y van a ver que el switch vamos a utilizar arco, porque con el switch generamos menús. Y, y van a ver ahí que yo puedo utilizar dentro del case, puedo utilizar condicionales, simples, doble. Puedo utilizar bucles que vamos a llevar. O sea, se utiliza todo. Todo puedo utilizar. Sí. Entonces, sería como una rama que se abre en hartos. Bueno, en hartos. Sí. Es como, es uno, puedes hacer, así ejemplo, pues, ¿no? Por decir, es uno, haz el cálculo del, del cuadrado. Si es dos, haz el cálculo del círculo. Si es tres, ¿no? Entonces, el círculo, el cuadrado, tiene fórmulas, tiene todo. Entonces, puedes aplicar, inclusive, ¿no? Estableciendo, por ejemplo. Yo puedo hacer ahorita eso. Voy a hacer eso. Bien que me has dado. Buena idea, me has dado. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Quiero que veas. Vamos a hacer un hito. Muy buena, muy buena pregunta. Y vamos a hacer. Yo voy a generar aquí el problema. ¿Ya? Un problema, le vamos allá. Un problema combinado, le diré combinado. ¿Ya? Para que vean. Combinado de estructuras. Estructuras condicionales. Combinadas de estructuras condicionales. Eso que implica todo va a mostrar, ¿no? Entonces, el problema va a ser de la siguiente manera. Vamos a generar. A ver, vamos a. Entonces, a ver. A mí me gusta hacer con cosas reales. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Bien. A ustedes les encanta la pizza, ¿no ve? ¿Les encanta o no, chicos? En exceso. Sí, en cakes. Sí, yo sé, pues. Vamos. Bueno, bueno. Cuando vamos a. Vamos a algún lado. Ok, pizza, lo primero, ¿no ve? O si no, pollo. Ya. Yo voy a hacer un ejemplo de la vida real, ¿ya? Esto no hay en el libro, no hay nada de sentido de eso. En un restaurante. Ya. En un restaurante. Así se puede hacer, o sea, acá. En un restaurante. Ya. De pizza. Se ofrece. Miren. ¿Cómo voy a hacer? Se ofrece. Ahí. Quiero pasar la pena. Restaurante. Si gustan, pueden darle, inclusive, de. ¿Cuál les gusta? ¿De dónde les gusta? A ver, la pizza. ¿De dónde? ¿Elis? ¿Qué les gusta? Por donde vivo hay uno que es conocido, que se llama Il Padrino. Ah, entonces. Él puede decir. En. 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 Él. Voy a decir Padrino. Entonces ya sabemos. En Il Padrino. Voy a hacer acá. Se ofrece. Ya. Vamos a ver, ¿no? En Il Padrino se ofrece descuentos. Por consumo. En este caso vamos a decir. Ese es el descuento por. Por. Por el. No nos gusta, pero ni modo. Es nuestro amiguito, ¿no ve? O no. Nuestro amiguito tiene que ser el COVID-19. Ya. Se ofrece un descuento. Porque ahora están llevando a casa, ¿no ve? Están mandando pizzas. Pods. Todos están mandando. En Il Padrino se ofrece un descuento. Por el COVID-19. Así. Entonces. Por el COVID-19. Punto seguido. El menú. Es el siguiente. Ah, ustedes me van a dar. Usted sí. La verdad es que no conozco mucho. Ya. Vamos a establecer. Pizza. La pequeña. ¿Cuánto vale? Ya. ¿Cuánto es la pequeña, chicos? ¿Cuánto vale la pequeñita? Unos 25. ¿Estaría bien? Ah, podemos decir por porción primero. Ya. 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 25. Ahora voy a decir pizza. Pizza. A la mediana. ¿Cuánto vale? Ahí voy a colocar bolivianos. Para que vean que se puede aplicar en casos. Vean. ¿Cuánto vale? 60. ¿El mediano? 50. Ustedes, pues, chicos. A ver. Seguimos. La. 50. La gente. 50, ¿vale? Ya. Ve que saben comer. Como ves, se hacen pescar. A ver. Vamos a establecer la pizza grande. ¿Cuánto vale? Chicos, ¿cuánto vale la grande? Sí. ¿70? ¿75? ¿O 60? ¿75? Estamos con 25. Y ahí, muy bien. 75. 75. 75 bolivianos. Perfecto. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué pizza más? ¿Qué pizza más tenemos? La familiar. Ah, muy bien, ¿no? La familiar. Ve que van a comer y me dicen que no. ¿Cuánto es la familiar? ¿Su doble? 120. 100 y algo. 120 bolivianos. Entonces, digo acá, pizza. Tenemos el interminable, ¿no? Así se llama, ¿no? ¿Cuánto vale el interminable? 140. 180. Ah, no, 210 creo que estaba. 210. Perfecto. Listo. Ahora sí, voy a hacer lo siguiente. Bueno, si el monto, fíjense, si el monto de, si el monto de, voy a establecerme prácticamente en este caso a cada uno de ellos, porque solamente se va a seleccionar uno de ellos, ¿ya? Si el monto de pago es mayor, ¿ya? Vamos a suponer que ahora están haciendo un descuento de una maravilla. Si el monto de pago es mayor a 200, ya, se hace un descuento del, así como que, ojalá se diera, del 40%. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito más. Ya, vamos a suponer que por el monto, por 500, ya, se hace, en este caso, del 40%, ¿ya? Ahora, ahí, si el monto, monto de pago es mayor a 200, en este caso, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa en el rango? Tengo que establecer un rango, ¿no ve? Porque, ¿qué pasa con el, con el 300 y qué pasa con el 400? Entonces, yo podría poner un rango aquí, ¿no? Establecer si el, si el, si el monto es mayor, ¿eso qué implica? Es mayor a 500, cuando sea mayor a 500. Entonces, voy a colocar al rango estableciendo si el, 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 el pago está, podemos establecer, tomando en cuenta entre 400, ¿sí? Porque si es mayor a 500, tengo que tomar en cuenta al 500 más. Entonces, si el monto es mayor, igual a 500, y le voy a decir menor, igual a 200, ¿ya? Tiene un descuento, se hace un descuento, en este caso, del, del 20%. ¿Ya? Estableciendo. Y en el caso que, si el monto es menor que 200, si el monto menor que 200, no existe después. Ahí está, ¿sí? Ahí está, ¿no? Y que, en lo de 200, ¿no sería mayor o igual que 200? No, aquí estamos diciendo menor o igual. Entonces, si es menor, hasta 200 va a ser un 20%. En este caso, si es menor que 200, pues no existe descuento. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Se entiende el problema? Solito estamos haciendo nuestro propio problema. Hasta ahí me pregunta si se entiende. Recalcando lo que preguntó, le hizo notar hace rato mi compañero. Sí parece que está mal, ¿no sería que el rango está entre 200 y 500? Ya. Entonces, sería mayor o igual a 200 y menor o igual a 500. Ya. Entonces, aquí, mayor o igual a 200. Y acá vamos a decir, y menor o igual a 500. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, ahí, ahí, ahí. ¿Dónde está nuestro problema? ¿Qué nos estamos haciendo? Ahí. Y volvamos esto. Listo. Si el monto de pago está o es, si vamos a hacer o es, si el monto de pago es, mayor o igual a 200 y menor o igual a 500. ¿Sí? Y el otro. Si el monto es menor que 200, no hay después. ¿Qué tal? Ahora, esto hay que resolver. Nos hemos puesto, ¿sí? ¿Qué se llama nuestro? Se llama, debe ser pizzería padrino. Vamos a colocar. Hasta ahí me dice, me voy a llevar todo esto al código directamente. ¿Ya? Porque tengo que acordarme, si no me voy a olvidar. Después llegó el código una vez que es recordado. ¿Alguna observación más? Nos estamos dando un problema. En la cual va, es lo que decía, va a ingresar. Va a ingresar prácticamente, en este caso, estos elementos, ¿no? Bien. ¿Podemos hacer? Bien. Vamos acá y nos vamos a decir que estamos estableciendo un problema. Vamos a hacer, vamos a hacer el nombre. Le vamos a dar padrino. Para que nos acordemos. Pizzería padrino. ¿Ya? Entonces, para que me acuerde padrino, un aplicado. ¿Listo? Ahí estamos, con el problema de tercero. Y lo vamos a hacer. Y voy a hacer justamente. El enunciado voy a colocar acá arriba. ¿En qué arriba voy a colocar? ¿Ya? Entonces, ya saben cómo colocar, en este caso, comentarios. Voy a hacer un comentario. Y ahí. Entonces, aquí debe decir, pon con B. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahí tenemos todo el enunciado. Si gusta, éxito, esto pueden bajar. Para que se entienda mejor. Aquí también pueden colocar, tal vez, un guioncito. Para que digan, esto es con esto. Es mi descuento de acá. Así. Para que se note. Acá también. Ya tengo el problema, el enunciado aquí. Porque a veces, tengo que ir al problema y todo eso. Ya. Y esto ahora voy a colocar un guioncito. Para que sepa sobre qué se trata este problema. Es bueno a veces tener el enunciado, ¿no? Y decir, ah, bueno, este problema se está resolviendo. Bien. En base a eso. Bien. Yo, lo primero que voy a hacer es un menú. Es como que, pues, yo voy a decirle bienvenido a la pizzería Padrino. El menú es el siguiente, ¿no? Ve, me tiene que mostrar y me tiene que decir. Elija, en este caso, elija la opción, elija, en este caso, porción o el tipo de pizza. Donde yo le diré, pues, esto voy a enumerar uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Este cinco. Elija el número. Tengo que elegir uno de estos. Y va a depender de, en este caso, del que elija. En este caso, ahora, a veces pedimos uno, dos, tres pizzas. A veces dice, sí, déme dos pequeñas, déme dos medianas, déme dos. También le voy a decir cuántos. Sí, la cantidad de pizzas. Y en base a eso, y hace el costo de cada uno. Entonces, aquí está 25.50. En base a la cantidad y el costo, pues, tenemos que determinar el precio o el monto que se va a pagar. Y ahí vamos a decir, justamente, estas condicionales. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer? Vamos a hacer como un pequeño menú. ¿Ya? Vamos a hacer como un pequeño menú todo eso. Entonces, vengo acá. Inclusive, esto mismo que está aquí me va a servir de mucho. Aquí voy a colocar pizza. O sea, esto mismo tal vez voy a copiar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace así? Y, bueno, y aplicando lo que él dice prácticamente, compañero. ¿Ya? Voy a establecer acá. Aquí pueden aplicar de colorcitos. Va a depender ya ustedes, ¿no? Cómo le van a establecer acá. Entonces, lo primero, ¿qué variables voy a tener? Ahora, si ustedes me dicen, ¿cuáles serían nuestras entradas de este problema? Suponiendo que... La cantidad salió. Ya, uno la cantidad. Suponiendo que este va a ser uno. Así va a salir en mi menú. Uno. Así en la pantalla. Dos. Entonces, tres. Este va a ser el número cuatro. Así quiero que salga. Y que me diga este cinco. Así. Entonces, obviamente aquí voy a decir menú. Menú. Menú del día. Y, bueno, y aquí quiero que salga, en este caso, uno que me diga así, ¿no? Elija tipo, o sea, tipo de pizza. O elija opción. ¿Qué opción quiere? ¿Cuál quiere? Aquí que me diga. Entonces, yo voy a decir la uno. Y cuando yo le diga la uno, me va a decir cantidad. ¿Cuántos quiere? Me va a decir, ¿no? ¿Cuál quiere de la uno? Y, bueno, y ahí ya veremos, en este caso, cuál he elegido. Y si su monto es mayor a, en este caso, a 500, le van a hacer un 40% de descuento. ¿Lo ve? Ahora sí. ¿Cómo hago esto? A ver, ¿cuál es la idea que tiene? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a pedir? Si aquí voy a decir elija opción. Ahí está. El número del... El tipo. Sería los números de la pizza. Exacto. El tipo de pizza. ¿No ve? ¿Cuál quieres? Pequeño, mediano, grande. Y esto se va a basar en el switch, prácticamente. ¿No ve? Si se diga. Si es uno, si es dos, si es tres. Entonces, lo que vamos a pedir es el tipo de lo que usted, ustedes, que antes me dice. Entonces, aquí, la variable, en vez de día, en este caso, va a ser un entero, que va a ser uno, dos, tres, cuatro. Entonces, digo, tipo pizza. ¿Ya? Entonces, acá. Tipo pizza. ¿Qué más? ¿Qué más va a ser? Entonces, ahí voy a elegir el uno, el dos, el tres. ¿Qué más voy a introducir por teclado? Una vez que yo elija, ¿qué voy a poner? ¿La cantidad? ¿La cantidad del dinero? No. ¿Por qué vamos a hacer? Exacto. La cantidad de pizzas vamos a hacer, ¿no? Porque el costo ya sabemos. Entonces, es la cantidad, la cantidad de pizzas. ¿Ya? 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 Pepe le voy a llamar, ¿ya? Estableciendo acá para todos. Aquí también. Establecemos prácticamente la cantidad de pizzas. ¿Ya? Pues aquí también, Pepe. El tipo de pizza, la cantidad, ¿cuánto quieres? Porque el costo ya sé. Ya tengo los valores, ¿ya? Esos valores, si gustan, directo vamos a colocar porque ya sabemos su precio fijo. Ya tenemos el costo. Entonces, podemos declararles esas variables directamente o en cada case hacemos el costo directo. ¿Qué más vamos a pedir? Tipo de pizza, la cantidad. ¿Algo más? Es como que entra el cliente. ¿Qué elige? ¿Puede ser su descuento? El descuento tenemos que calcular. El descuento. Porque el cliente no nos va a dar el descuento. Nosotros tenemos que calcular. Cuando viene un cliente, ¿qué es lo que le pedimos? Le vamos a decir, elija. Nos va a decir el 1, el 12, el 13, el 4, va a depender qué nos dice, ¿verdad? Y en ese caso, ¿cuánto le voy a decir? ¿Cuántas pizzas le voy a pedir? Entonces, me dirá 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. Si es 1, en este caso ya sé su costo. El 1 vale 25, el 2 vale 50. Por eso me han dado precios. ¿Ya? Entonces, ahí establezco eso, esas variables por el momento. Porque nos faltaría establecer, estableciendo prácticamente el descuento, lo que alguien decía. Entonces, el descuento yo voy a hacer el tipo, tenemos que calcular el descuento. Tenemos que calcular el monto que en este caso va a pagar, el monto de pago, ¿sí? El monto de pago que va a hacer la persona, ¿sí? Y si no tiene descuento, pues le vamos a decir que su descuento es cero. Y su monto que tiene que pagar, ¿ya? Bien, hasta ahí nuestras variables. Dígame, dígame. Dígame. En el caso de que quiera, digamos, dos, una pequeña, ¿cómo tendría que hacer? ¿Y a qué se lo puede elegir una de esas opciones? Una opción, ¿no? Tendríamos que hacer un bucle. Un bucle. Ahí sí que bucle. Porque tendría que decir, quiero una pequeña, quiero una grande, así, ¿no? O sea, tendríamos que establecer, tendríamos que determinar un bucle. Esto simplemente va a ser, si quiere, uno de los tamaños, nada más. En este caso, ¿qué pasa si? Sí, exacto. Vamos a tener que hacer un bucle en la que elige el uno, ahora otro tamaño, elige el dos, así, ¿no? Como que atendiendo prácticamente ya en un, en un, prácticamente como hacen en los diferentes, en las diferentes pizzerías que tienen un pequeño sistema. Bueno, tú eliges el tamaño, ¿cuántos? Cinco, ya. ¿Qué más te dice? Refresco, así, ¿no? Entonces, refresco, ¿cuántos? Y se va acumulando eso. Y para eso requerimos de un bucle. Ya, necesitamos de un bucle. Pero ahora, pues, lo vamos a utilizar esto con el bucle. Pero no estamos llevando todo. Perfecto. Entonces, una vez que tengo todo eso, voy a generar el, el, el menú, este menú que voy a hacer prácticamente. Entonces, voy a decir, eh, how, ya, eh, menú, eh, pizzerías, ¿no? Eh, que se llama nuestro, nuestro, nuestra pizzería, ¿qué se llama? El padrino. El padrino, ¿no? El padrino, ¿no? Voy a colocar aquí. Estableciendo, ¿no? El padrino. Menú el padrino. Ya, así. Así se va a llamar. Ya, podemos colocarle inclusive. Se puede adornar, se puede hacer, ya va a depender de ustedes. Siempre así, la parte de detallitos ya les voy a dejando, ¿no? Listo. Entonces, esto voy a utilizar. Por eso voy a copiar nomás ya, para no, para no perder tiempo. Esto me sirve. Todo. Así, igualito va a ser. ¿No? En el, en el, en el, realmente el problema que tenemos, inclusive ahí. Ahora, ¿de qué manera va a servir esto? De la siguiente manera. Voy a hacer aquí. Y le voy a decir, ¿cómo? Entonces, uno me va a decir, ¿cuánto vale? ¿Sí? En este caso, podemos hacer aquí puntito. 12. O podemos hacer una flechita también. ¿Ya? Esto vale 25. Bolivia. ¿Ya? Y hacemos un salto de línea. Para que me mostre el próximo precio. ¿Ya? Lo mismo digo acá. Digo, todo. Digo, dos. Mediana. Y que, bueno, en este caso, podemos alargar un poquito esto. Y para que todos tengan, en este caso, el mismo. ¿Sí? ¿Sí? Están recibiendo ahí. Ahí, 50 bolivianos. Diseño directamente. Puro diseño. ¿Ya? Ahora, acá establecemos. Pau. Dije, ahí arriba le falta la L, a la primera. En, no, la dice. Ahí, ¿no? Gracias. Le van a ayudar siempre. ¿Ya? Entonces, aquí, la grande. Y ahí establecemos los 75. Bolivianos. ¿Sí? Ahí tengo los 4. Ahí establecemos. ¿Sí? Esto es 120. Familiares. Ya, vamos a recorrer acá. Para que sea en el rango establecido, prácticamente, en precios. ¿Ya? Listo. Y finalmente tenemos. Ahí establecemos. ¿Sí? El interminable. Y tenemos. Y, justamente, tenemos el monte de 220 bolivianos. Y ahí cerramos. Acá también. Es un diseño. Puro. En este caso, establecemos aquí. Y esto es otro diseño. Ahí decimos. Listo. Elija opción. ¿Qué opción quiere? ¿Sí? ¿Qué opción vamos a hacer? Aquí no voy a hacer salto de línea. Porque aquí voy a pedir justamente, vamos a pedir la variable, en este caso, tipo de pizza. ¿Sí? Ahí vamos a pedir. Elija opción. De los que me dé la opción. ¿Sí? Estoy generando un pequeño menú. Justamente. Y para que se vaya un poquito más al centro. Pero, acá le voy a hacer un tabuladorcito. Y ahí le voy a hacer un tabulador. Ahí. Aquí va. ¿Sí? El T me permite que, en este caso, se tabule más al centro. ¿Ya? Y vamos a ver si vamos a necesitar más tabulador. Perfecto. Entonces, va a elegir la opción. Entonces, aquí, directo. Lo ve. Ya sé cuál es el switch. Entonces, switch. Va a depender qué ha elegido. Bueno, entonces, mi variable se llama tipo de pizza, señor. ¿Sí? Ahí estamos. Abrimos y listo. Listo. Ahora sí empezamos. Siempre trabajamos controlando las llaves. Entonces, tengo cinco opciones. Interminable, grande. ¿Sí? Entonces, digo, case. Si es el uno, ¿ya? Siempre coloquen esto. No se olviden. Y después trabajen en lo que tengan que hacer como recomendación. Bueno, en el caso del uno, aquí establezco, elijo el uno y le voy a decir cuántos, que me diga la cantidad. O, si gustan, antes de entrar acá, también pediríamos, elijo la opción y pedimos para todos, cuántos también. Aquí también se puede pedir, ¿sí? Estableciendo aquí, go. En cada uno se puede pedir o uno en general. Entonces, cantidad, cantidad de pizzas, le voy a decir acá, cantidad de pizzas, ¿sí? En este caso, ¿cuántos quieren? Vamos a hacerle con su flechita siempre y estableciendo ahí, ¿ya? Y vamos a pedir en la variable, que se llama nuestra variable, canpt, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí? Se llama canpt, ahí está, cantidad de pizzas, one. Bien, entonces ya viene con valor, el tipo, viene la cantidad. Y hace el precio de cada uno de ellos. Entonces, el costo de pizza tendría que establecer en alguna variable, ¿no? Estableciendo prácticamente. Entonces, me faltaría una variable que va a ser el costo, el costo de la pizza, ¿ya? Obviamente, el costo puede ser un entero, puede ser un flow, va a depender mucho, ¿ya? En este caso, la cantidad, aunque me dirá, bueno, puede ser un entero, porque el precio estamos dando entero. Y, bueno, ya no hay problema. O sea, eso ya va a depender cómo quieren manejar ustedes. Entonces, yo voy a llevarle al entero, ¿sí? Si alguien me dice. Entonces, aquí, costo de la pizza, ¿ya? Así le vamos a llamar, costo de la pizza. Entonces, ¿cómo calculo el costo? ¿Cuánto vale? Pues, va a depender prácticamente de la cantidad, ¿no ve? Entonces, digo, costo de la pizza va a ser igual a la cantidad. ¿Cuántos quiero? Entonces, si es el uno, si es el uno, ¿vale cuánto mi pizza? Vale 25. Entonces, digo, si es uno, entonces, digo, a la cantidad de las pizzas multiplicado directo, por 25, porque vale 25. Ahora, ahí va el problema. Tengo que preguntar esto, todo esto tengo que preguntar. Si el monto es mayor a 500, le voy a hacer un descuento de él, ¿no? En este caso. Y si no, voy a preguntar si está, si es mayor a 200 y menor a 500. Entonces, y si no, quiere decir que es menor, entonces, voy a hacer, inclusive, voy a aplicar aquí una condicional anidada, inclusive. ¿Ya? Entonces, voy a preguntar eso. Si este costo que estoy calculando es, en este caso, mayor a 500. Si es mayor a 500, pues voy a hacerle un descuento, ¿no? Bueno, el descuento va a ser igual al costo que estoy calculando de la pizza, ¿sí? Multiplicado, dice que le va a hacer un descuento del 40%, ¿sí? Le va a hacer un descuento del 40%, ¿ya? Y, pues, ahora, ¿cuánto va a ser el...? Hemos hecho una variable de pago, ¿cuánto va a pagar? Entonces, es el monto de pago, hemos dicho, ¿sí? Entonces, se llama monto pago. Entonces, el monto, en este caso, monto de pago, va a ser igual. Podemos sacar ahí cuánto se le ha descontado y cuánto está pagando. El monto de pago va a ser al costo que hice prácticamente de la pizza, ¿sí? Menos su descuento que hemos calculado. Listo, ya tenemos el monto. Tenemos el descuento, tenemos todo eso. Entonces, al final podemos mostrar, dependiendo, en este caso, su selección. Lo mismo hago en el caso del 2, ¿ya? Entonces, digo, case, si es 2, ¿ya? Ah, si es 2, igual y. Pero aquí falta preguntar por algo, ¿no ve? Entonces, antes de hacer el 2, me falta establecer el otro elemento. Elsewhere. Y si no, pueden hacer condicionales simples como pueden hacer condicionales sanidados. Depende cómo quieren manejar ustedes. Entonces, yo voy a preguntar si este costo, ya me falta el otro, si el costo es mayor o igual a 200, ¿sí? Y, en este caso, el costo es menor o igual a, en este caso, 500, ¿verdad? Estableciendo prácticamente ese elemento. Si es mayor o igual a 200, ¿sí? En este caso, si es sí, fíjense. Voy a hacer esto mismo, pero vamos a establecer un otro descuento, ¿ya? Estableciendo ahí. Si, el descuento ahora no es de 40, el descuento es de 20. Ahí está. Entonces, yo digo, no es mayor a 500, no está entre 200 y 500. Quiere decir que es menor que 200 directamente. Entonces, acá no necesito preguntar. Y establezco directamente el cálculo. Puedo hacer lo siguiente, puedo manejar prácticamente, le digo acá, ya, directamente, puedo decir que su descuento es 0. Puedo calcular en esta variable, al final no me va a afectar en nada, el costo menos 0 me va a dar el mismo modo. Ahí está lo que me decía su compañero. Compañero, puedo utilizar, puedes utilizar todo lo que implican estructuras, ¿sí? Voy a tratar un poquito más de 0. Ahí está. Porque para el 2 voy a hacer lo mismo. Entonces, dentro del case, mira, puedo utilizar, dependiendo por eso, ¿qué debo hacer en cada uno de ellos? Y enseguida vamos a mostrar, porque en el case 2, en el case 3, lo mismo, voy a hacer lo mismo. Solamente que voy a variar aquí el costo. Ya no va a ser por 25, va a ser, en este caso, de acuerdo, por 50, por 75, así. Simplemente voy a variar, porque el resto, pregunta, es mayor al 500, te hago, si no, vamos a mostrar. Hasta ahí alguna pregunta, porque voy a repetir lo mismo, para el caso 1, para el caso 2. Lo único que voy a variar es el precio, ya no va a ser 25, para el caso 2 va a ser 50, para el caso 3 va a ser 75. Pero, estas condicionales no varían, no varían para nada. Hasta ahí alguna pregunta. Esta es una condicional. Preguntas, preguntas. Su salida, la salida del primero, de... De esto, va a ser aquí al final. Del case. Aquí, aquí vamos a hacer. Aquí al final vamos a hacer. ¿No? En la que vamos a decir, entonces, aquí vamos a decir, ¿no? Aquí vamos a establecer. Por eso estoy haciendo para cada uno. La salida, por cualquiera de ellos, vamos a decir, code. Voy a decir acá. Vamos a decir. Yo, bueno, sé darle adornos aquí, ¿no? Gracias por su preferencia. Ya, establezco ahí. Bueno, les digo, ustedes adornen, para ahora les digo a los chicos, ¿no? Voy estableciendo ahora. Denle el adornito respectivo. Ya, gracias por su preferencia. Y, bueno, aquí establecemos un salto de línea. Le dan colorcito, los chicos. Ya, ahí go. Establecemos. Y le digo, en este caso, su descuento fue... Fue de, en este caso, y voy a sacar, para todos va a ser, por cualquiera de ellos que vaya estableciendo. Su descuento fue de, vamos a colocar acá, la variable des, descuento, hemos utilizado, ¿no? O descuento, no puedo ver. Ah, descuento, ¿no? Y, bueno, ahí vamos a hacer un salto de línea. Ya. Ahora, establecemos how, el monto a pagar, el monto a pagar, el monto a pagar, el monto a pagar, es, sacamos ahí cuándo va a pagar el cliente. Entonces, ahí, justamente tenemos la variable, monto a pagar, el 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 monto a pagar. Y, y, en este caso, lo que hacemos siempre, ya va a depender cómo no, vuelvo otra vez. ¿Sí? Listo. Ya, ustedes me dan todo el adorno que luce. Estableciendo, o vuelvo otra vez directamente. Vamos a hacer, vuelvo otra vez, le hacemos un salto de línea. Bien. Nada más. Vuelvo otra vez, ¿sí? Estableciendo. Listo. Entonces, en base a eso, pues, voy a hacer para todos los casos. Ya. Todos los casos simplemente van a variar en el costo. Y, en este caso, lo estoy aumentando. Y el default, el default que voy a hacer ya, se puede establecer ya acá el default. El default establecemos, si, si en caso que alguien elige otro número, vamos a decir call. ¿Sí? Vamos a establecer código de producto no existe. Código de producto no existe. Código de producto no existe. Ya, ahí vamos a establecer. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Voy a, voy a, voy a volver a compartir. Ahí está. Me dicen si se ve. Me dicen si se ve. ¿Está bien? Sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces, miren. El default simplemente va a establecer, va a establecer prácticamente, pues, código de producto no existe. Y también va a ser su, su break. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica? Acá vamos a establecer, bueno, yo voy a tratar ya de tabular. Les he dicho que es muy bueno tabular. Ya voy a hacer ahí. Y voy a, y voy a hacer para cada caso. Bueno, en, en cada caso va a ser lo mismo. Cada caso va a ser lo mismo. El procedimiento. Solamente que va a cambiar aquí el costo nada más. ¿No? Voy a hacer. Pero me dicen si se entiende. Porque siempre digo, voy a agarrar y voy a copiar. Porque si es el 2, lo mismo. ¿Verdad? Va a depender de la cantidad de, en este caso, elementos que voy a hacer. El 2, el 2 establecemos ahí. Ya no es 25. El 2 es 50, creo, ¿no? De acuerdo a esto. Vamos a acordarnos aquí. Entonces, el 2 es 50. El otro es 75. Ah, muy bien. Entonces, ¿dónde termina el caso 2? Digo acá. Acá termina el 2. ¿Ya? Entonces, digo, 6. Si es 3. Ahí. Y bueno, voy a copiar. Porque es lo mismo. ¿Lo ven? Estoy copiando lo mismo. Solamente que ya no es 25. Tampoco es 50. Es 70 y 75. ¿Sí? Entonces, va a depender de la cantidad. Entonces, en el caso 4, lo mismo. ¿Sí? Vengo acá. En el caso 4, 120. ¿Ya? Entonces, digo, case 4, dos puntitos. ¿Ya? Voy a abrir y voy a copiar. Igualito. Entonces, es acá estableciendo prácticamente el valor. ¿Y el cuánto es después de 75? 120. Entonces, voy a venir, caso 3, caso 4. Entonces, aquí, en el caso 4, es 120. El costo es por 120. ¿Sí? Y en el caso 5, es ¿cuánto hemos dicho el precio? 210. Perfecto. Entonces, aquí, en el caso 5. Sí, 5, 2. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí voy a cambiar por 210. Ahí está. ¿Vale? Entonces, se puede utilizar, se puede hacer, ahí está todo nuestro código. Y, bueno, nos va a decir prácticamente estableciendo, ¿no? El valor que se va a generar. Ya. Les voy a hacer esto. Voy a pasarles, pero vamos a ver si no tenemos. Errores. Y nos está dando un pequeño error ante un beso. Vamos a ver qué es nuestro pequeño error. ¿No tenía que ponerle antes? Sí. Me he olvidado hasta eso. Eso me está diciendo, me está riñendo, ¿no? Me está riñendo. ¿Qué es el I? Me está diciendo. Perfecto. Yo ya copiado directamente. Ahí, aquí también me va a dar el error. El I. Es el ANT. ¿Sí? Me está riñendo. ¿Cómo vas a hacer el I? Ahí me está diciendo ANT. ¿No? El operador LOP. Sí, importante. Aquí también, en el caso 4. Aquí también, en el caso 4. Esperando que sea el único error perfecto. ¿No? Si se repite, todo hay que arreglar. Vamos a ver si tenemos otro error. Nada, es perfecto. Siempre hay errores, ¿no? Uy, tú sabes que quiero hacer. Hay que hacer errores. Perfecto. Voy a ejecutar. ¿Ya? Y va a salir de la siguiente manera. Ahí está. Menú, el padrino. Elija. A ver, elijan ustedes cuál quieren. ¿Cuál comen? ¿Qué se sirve? ¿Qué les gusta? La interminable. El interminable. El cinco. Cantidad. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos interminables? Tres. Tres. Ya, tres. Perfecto. Ahí está. Gracias por su preferencia. Tu descuento es, en este caso. Está bien el cálculo. Van a fijarse. A cinco le he puesto. Van a disculpar. Cinco. Me metes de tres le he puesto. No, está bien. Tres. Tres por doscientos diez. Hagan el descuento. Me avisan. O está mal el cálculo. Tres por doscientos diez. Es de seiscientos treinta. Ah, muy bien. Y no sé, no está saliendo dos mil y tantos, ¿no ve? Y he elegido la opción número cinco. Vamos a ir. Basta que esté uno. Vamos a ir. ¿Dónde sería nuestro error? El costo. Ahí está. ¿Por cuánto le he puesto? No le he puesto doscientos diez. Dos mil cien le he puesto. Bien. Y justo bien que me ha dado Agatha este balón. Ahora sí tendría que ver. ¿Ven? El error de código también. Opción cinco. Tres. Perfecto. Ahí está. Su descuento fue de doscientos cincuenta y dos. El monto a pagar es de trescientos cintenta y uno. Ahora sí pagamos el producto, Inge. Hace rato era el susto. Nos estaba como. Es como el pago. Es que es barato. O sea, sí. Y a esto se puede aplicar otro con bucle. Esto vamos a hacer con bucle. Así como tú estás queriendo. Digamos, voy a elegir el uno. Luego, digamos que quiero un familiar más o dos familiares más. Se puede colocar ahí refrescos. Digamos, jugos. El costo solamente hay que ser. Y al final, pues nos dice cuánto. Sale como una facturita. Entonces, por decir, mediano, dos. Y tu costo, por ejemplo. Cientos. El tipo de facturita ya podemos hacer. Pero eso ya trabajando con bucle, ¿no? Ahí está. Se puede aplicar. Va a depender por eso el problema que se te va planteando. Y tú vas aplicando directamente. ¿Ya? Pues se puede. Todo tiene. Todo tiene. Esto voy a colocar ahí. Esto no estaba pensado como problema. Pero ahí está. Con ustedes estoy haciendo. Voy a colocar al cuadernito. Por eso les digo. Con ustedes crece mi cuaderno. Y ya. Entonces, aquí está. La solución a este problema. Ahí está. Voy a colocar. Y también puede haber un switch dentro de otro switch. Puede. Como te decía. Puedes hacer un submenú. Como que, digamos, su menú va a ser pizzas. Y otro submenú. Ahí recién. Pequeño, mediano. En el dos, digamos. Jugo. Y un submenú donde diga jugo de piña. Puedes establecer dos. Puede ver otros. Puede ver otros. Eh, hasta aquí, ¿no? Puede ver. Ahí está. Ya. Les paso. Voy a pasar los puestos. Como les digo. Va a depender mucho. Eh, cuál es el problema que nos están planteando. Y. Y bueno. Se va desarrollando, ¿no? Estoy en programación. Voy a pasarlos acá. Eh, estoy pasando al día jueves. Estoy pasando al día viernes. Eh, voy a ir al telegram. Igual. Estoy en el viernes. Voy a pasar al día viernes. Voy a pasar al día jueves. Y el video también se está grabando. Si acaso. Hasta ahí preguntas respecto a la estructura selectiva múltiple. El lunes. Oh, claro, Inge. En este caso. El lunes. Claro, Inge. Muy bien. El día lunes directamente entramos con bucles. Porque no nos encontramos el viernes con los del viernes. Porque es feriado, me dijeron. Por lo menos me dijeron ya. No sé ahora. Eh, yo prefiero adelantar. Ahora sí, en caso que no fuera feriado. Nos ponemos de acuerdo todos. Y. Y. Y podemos hacer. También. Pero no creo. Es feriado. Siempre el primero es feriado. No. Si es que. Dudo que no. No digan que no es feriado. Entonces. Eh. Con esto estaríamos terminando de hacer estructuras selectivas. Todo. En su. En su. Simples. Doble. Condicionales. Y múltiples. Y bien que he hecho este ejercicio. Porque. Y como llevo esta materia. Con otro. Con otro. Y o directo. Este otro ejemplo. Me lo voy a mostrar. Esto ya tengo. En caso de que quiera. Venidos. A mi. A mi. Pedido. Dígame. En caso de que. De que aparte. Digamos. De una pizza gran. Quiera. Dos pequeñas. Ya. Eso vamos a hacer. Con bucle. Llevaremos bucle. Quiero llevar bucle. Ahí te lo voy a hacer. Vamos a hacer. Este mismo ejercicio. Suponiendo que. Como te decía. Inclusive. Podemos. Aquí. Podemos adicionar más. Todavía. Acá. Inclusive. Podemos hacer. Estableciendo. Por ejemplo. Pichas. Y después. Cuando hagas la opción 1. Que entre a un menú. Solo pizzas. Que te muestran. Y ahí. Haces el cálculo. Prácticamente. Digamos. De puras pizzas. Luego. Por decir. Haces dos. Jugos. Entonces. Que te salga un menú. Que te digan jugos. ¿Qué jugo quieres? Sumas. Luego. Digamos. Gaseosas. Gaseosas. Que te salga un menú. Igual. Y la suma. De pizzas. Jugos. Y gaseosas. Al final. Que te digan. Cuánto. Cuánto vas a pagar por pizza. Cuánto vas a pagar por jugos. Cuánto vas a pagar por gaseosas. Y te va a decir. Cuánto vas a. Cuánto es tu. Tu costo. Pero eso. Establecemos. Con menú. O sea. Un bucle. Tenemos que utilizar. Este mismo. Lo vamos a hacer así. O sea. Vamos a mejorar con ustedes. Y ahí van a ver. Que bueno. En este caso. El switch. Se utiliza bastante. En el proceso de manejo. Y bueno. Este es un pequeño menú. Ya les estoy dando la idea. Cómo se generan los menús. Ya. Es como que adelantar un poquito. Porque llegamos a menús. Cómo se genera un menú. Así. Entonces. Esta ya es una idea. De un pequeño menú. Que estoy haciendo. Ah. Bien. Ahora bien. Que están todos. No. Establecen. No se olviden de su proyecto. Estamos entrando a mayo. Ya. Me tienen que establecer. Por favor. En base. No sé cómo están avanzando con el ingeniero Terán. Ya han debido hacer fórmulas establecidas a su carrera. Ya no sé qué han llevado. O qué están llevando con el ingeniero Terán. Entonces. A veces los chicos aplican la materia del ingeniero Terán. Con mi materia. Estableciendo así el manejo. Por eso ya vamos a entrar a menús. Inclusive. Con ustedes. Llego hasta. Lejos. Llegamos con ustedes. Y todo lo que vamos. Almacenando. O pidiendo datos. Logramos. Guardar. En el disco duro. ¿Qué implica? Por ejemplo. Yo puedo guardar valores que tiene esta variable. Y que digamos. Suponiendo que. Pues en este caso. Apago la máquina. Ya tengo que volver a ejecutar. Para que esta variable tenga un valor. Ya. Nosotros tenemos que llegar hasta el punto de almacenar información. En el disco duro. Ese es nuestro rumbo. Por lo general. Ese es nuestro. Nuestra meta. Es nuestro rumbo. Entonces. Entonces. Tenemos que un poquito agilizar. Por eso. Trato de que sea. O por días más. Que se nivelen ambos. Entonces. Ya tienen que estar viendo. Proyectos que van enlazados. A su carrera. Ya. El anterior semestre. Lo hicieron. Hay una tablita. Que el ingeniero. Les ha hecho hacer. De lo que es. Si no me equivoco. De reverberación. En base a. A tipos de materiales. De acuerdo. A qué materiales. Se tiene en la pared. Bueno. Algo así. Muchos lograron hacer un algoritmo. Que le permita. Hacer el cálculo. De la reverberación. Algo así. Entonces. Vayan viendo. Sí. Qué proyecto. No hay jueguitos. No hay nada. En la carrera de sonido. Ahora. Suponiendo que alguien me dice. Pero ahora. Esto se tiene que presentar. A la feria. Sí. Pero va a ser una feria virtual. En la que. Así. Mediante una aplicación. Van a mostrar. Ustedes. El proyecto. En su casa. Pueden colocarse. De acuerdo. Entre. Entre. Varios. ¿No? Es decir. Haremos el trabajo. Y trabajan así. Virtualmente. También. Y bueno. En este caso. Dicen. Este trabajo. Es de tres personas. Cuatro personas. Pero que vaya relacionado. A su carrera. Por favor. Ya. Así es que. Ya me tienen que decir. Por eso. Es entre otras de las prácticas. Hasta el día. En este caso. Sería. Para ustedes. El lunes. Un poquito más. Les voy a dar una semana más. Que ya tienen que estar. Porque es mucho. El problema es que llevamos. Una sola clase. Ya. Entonces. A los del viernes. Les voy a dar hasta el día viernes. Y a los del lunes. Les voy a dar hasta el próximo lunes. Que lo vayan pensando. Ahora. Pueden combinar. Por si acaso. No significa. Los del viernes. Grupo viernes. No. Pueden. El año pasado han trabajado. Grupo entre viernes y jueves. Han hecho proyectos. O sea. En sí. Ustedes son una sola materia. Solamente están divididos. Por qué. En este caso. En laboratorio. Era. Muy pequeño. En sí. Son uno solo. Ustedes. Entonces. Pueden trabajar. Como una sola materia. Ya. Entonces. Sus proyectos. Enfocados a la carrera. Ya. Ya les he dicho. Alguien ya me decía. Ya tengo ese proyecto. Entonces. Ya me tienen que decir. Un pequeño informe. ¿Qué están pensando? Ya. Esa es la otra práctica. De esto. Que están viendo de acá. No tenemos. Mucha práctica. No hay mucho. Sobre. Estructura múltiple. Ya. Sé que siguen en examen. O han terminado examen. No sé cómo están. Por eso no les estoy dando. El lunes. Recién nacen. Prácticas. Por eso. Les estoy dejando libre también. Ya. ¿Hay alguna pregunta jóvenes? Preguntas. Preguntas. El lunes. Vamos a pasar. ¿Y qué? El lunes. Los del lunes. El lunes. Los del viernes. El viernes. Normal. La próxima. Es que. El miércoles pasa. Oh. Perdón. El lunes. Miércoles. Ya estoy mal. Los del miércoles. El miércoles. Los del viernes. Entonces. A los del miércoles. Les doy. Hasta el miércoles. Y a los del viernes. Hasta el viernes. Que me den. La idea de su proyecto. Por si acaso. Bueno. Dije. Si va a haber feria. Va a ser feria virtual. Así virtual. Vamos a mostrar en pantalla. Entonces. O sea. Vayan viendo. Qué van a hacer. Vayan. Hacen cosas bonitas. Van a participar. De todo nivel. Va a ser. De segundo. De tercero. Ese día. Yo creo. Que van a poder ver todo. La plataforma. No sé. Cuál cuadra. El ingeniero. ¿No? El ingeniero. El ingeniero. Terambas. Ahora. No sé. Esta situación. Según. Aunque me han comentado. Que. O sea. Está extendido. Hasta el 10 de mayo. ¿No? Entonces. No sabemos. Cómo va a ser. La situación. Todo día. Cómo. Cómo se va a dar. En ese país. ¿Ya? Entonces. Ya les estoy adelantando. Vamos haciendo proyectos. Vamos haciendo. Están teniendo. Casi todas las herramientas. Muchos tengo que adelantar. Inclusive. Van a ver que voy a adelantar. Porque necesito que apliquen. Sus proyectos. ¿Ya? Pues vamos a hacer. Cosas avanzaditas. Desde ahora. Ya saben programar. Estoy tranquila. Ya pueden manejar código. Eso es lo que uno quiere. Que manejen código. ¿Ya? Entonces. Cuando. Recién estamos entrando a código. Ahí. Pues nos cuesta un poquito. Decirles. Ya pueden ahora. Ya están. Ya estamos viendo. La noción de menú. Todo eso. Pues algo así. Manejan los chicos. Ya saben colores. Ya les he enseñado colores. Los chicos. Ya. Hasta van a diseñar su carácter. Los chicos diseños. Dígame. 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 El código para colores. Me puede dar. No tengo notas. Ya. No. Ya. Te voy a dar. Voy a darles. A ver. Voy a buscar enseguida un código con color. Y. Y te lo voy a enviar. Un código con color. Voy a buscar. Y enseguida. Bueno. Envío. A los dos. A los dos grupos voy a mandar. Enseguida para que. Voy a que. Voy a colocar código con color. Así. Y. Les mando. Buscaré uno que hemos hecho ya con mis compañeros. Y te mando. Y les mando a los dos grupos. A los telegram. Déjenme buscar. Y lo voy a hacer enseguida. El código. ¿Ya? Bien. Ah. ¿Alguna pregunta más? Es. Es referente a sus notas. Sí, sí. Por favor. Perdón. Ese word. ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Nos lo va a pasar? Sí, sí, sí. Me voy a pasar. Como ya he mejorado. Usted. Usted. A ver. ¿Cuántos hojas tiene? Mi. Mi cuaderno tenía. Creo que si no me equivoco. Unas. Unas. Veinticinco hojas. Ya tiene. Ochenta y seis hojas. Haciendo ejercicio de ustedes. Miren. Ahorita. Antes tenía. Veinticinco hojitas. Porque. Simplemente. Eran conceptos. Ahora. Con ejemplos. Acresivos. Están. Enseguida les mando. Esto más les mando. Denme tiempito. Y. Bien. En referente a sus notas. Un marcado. Un favor. Un muy grande. El día viernes. En la tarde. Como que no vamos a pasar clases. Les puedo avisar. Le pueden llamar personalmente. Yo les aviso su nombre. El viernes en la tarde. Por favor. A partir de las tres de la tarde. Les aviso. ¿Sí? Ahora. Si quieren. Subo también al WebEx. Bueno. Y les voy avisando. Uno por uno. El que tiene tiempo. Entra. Y si quieren llamarme personalmente. Me llaman. No están mal. Los que realmente han trabajado. Tengo ciertos. Les he ido llamando. Les he. Les. Les fui diciendo. Su. Su driver. Que por favor. Envíen. Que no se. Todo. Es considerado. Más las firmas. Todo eso. Están con buenas notas. Hay. Muy buenas notas. Hay notas de cien. Totalmente. Que implica. Tienen 30. Eh. Felicidades. Para los chicos. Que realmente. Han hecho. Es como que también hay. No. Que. No puedo decir. Pésimo. ¿No? Sino que. Bueno. Debido a este problema. Del internet. Tal vez no han logrado tener. Pero ahora. Es cuestión de recuperar. ¿Ya? ¿Cuánto les. Les falta todavía? Son 40 más 30. 70 puntos. O sea. 70 puntos por hacer. Va a depender de ustedes. Eh. Deber. Uno. O los videos. Todos. Comunicarse entre ustedes. Ya. Llamarle. Y decirle. Mira. No he entendido. Me puedes indicar. Así. Ahora tenemos tantos elementos que nos permite. El Zoom. Por ejemplo. Pueden utilizar entre ustedes. Y decirle. Indícame. Cómo se hace. Y bueno. Y ayudarse. ¿No? Entonces. Sería bueno. Así. El día viernes. Me gustaría. Por favor. Con mucho gusto. Darles notas. Para que. Eh. Me falta. Eh. Me falta. Establecer promedios. Me falta sacar. Entonces. Puedo editarles mal. Prefiero. Hacer el cálculo. Porque entregamos hoy en la tarde. Y. Eh. Pues. Ahorita voy a empezar a hacer. Para entregar ya al ingeniero. Espera. Ya. Alguna consulta. Ya. Eh. Ahora. En cuanto a la lista. Estoy viendo que prácticamente. Pues. A mí me da mucha pena. Ya. No. No están en su totalidad. Estoy hablando con el ingeniero. Por el día de hoy. Eso me dijo el ingeniero. Por el día de hoy. Por el día de hoy. Debido. Justamente. Ese problema. Que todos están teniendo. Referente. Ya me dijo. Que por el día de hoy. Ya. Eh. Establezca prácticamente. Como que. Asistencia. A todos. Me dijo. ¿Por qué? Porque. Eh. Están teniendo problemas de internet. Hasta para el examen. Anten. Entonces. Considere que están tomando los dos grupos. Me dice. No. Pero. Todo tiene compensación. Ya. Tiene compensación. Entonces. Eh. Y yo voy a. Voy a llamar lista. Sí. O sea. Siempre llamo listo. Para. Para compensar. Ya. Obviamente. Me dijo que tome a todos. Pero. Saben que usted. Todo esfuerzo. Tiene. Tiene su. Su fruto también. Ya. Eh. Alguna pregunta más. Voy a llamar lista. Ya. Voy a. La presentación de. La presentación de. La presentación de. Del informe. ¿Por dónde debe ser? Eh. Me van a. WhatsApp nomás. O sea. WhatsApp personal. Les voy a dar un pequeño formato. Les voy a dar un pequeño formato. Ya. En este caso. Les voy a dar un pequeño formatito. Ok. Sí. Donde. Ahora sí. Vamos a ir. Ya. Vamos a ir con. Eh. La presentación de asistencia. La presentación de asistencia. La presentación de asistencia, ¿no? Ahí tengo. Yo tengo. Le dije al ingeniero. La presentación de asistencia. Prácticamente. Ya. Y vamos a ver cómo. Cómo vamos, chicos. Estamos con. Con falencia. Ya. Hoy día estamos aquí. A 29, ¿no? Ya. 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 Al 29. 0, 4, 20. Ya. Bien. A ver. Está Abdias. Abdias. Alex D'Angelo. Eh. Analiz. Analiz. Eh. Carlos. Daniel. Fernando Mendoza. Henry Ali. Javier Sebastián. Johnny Terrazas. Jorge David Cano. José Luis Rojas. Jorge presenta ingeniero. Ya. Jorge David Cano. Muy bien. José Luis Rojas. José Luis Rojas. José Luis Rojas. Juan Carlos Choque Ventura. Luis Enrique Pereira. Luis Enrique Pereira. ¿Quién es? ¿Quién es? Dígame. Nombre. Nombre. Juan Carlos Choque Ventura. Muy bien. Está muy bien. Está bien, Juan Carlos. Ya. Sí, sí, sí. Ya. Luis Enrique Pereira. Luis Enrique Pereira. Aquí estoy con chat. ¿Quién más? Fernando Mendoza. No debo estar evitando la salida. Ya. Fernando Mendoza. ¿Dónde está Mendoza? Fernando. ¿Dónde está? Fernando Mendoza. Ya. Fernando estoy anotando aquí. No te preocupes. Ya. ¿Quién más? Ahí está. Fernando Mendoza. Estamos habilitados aquí. ¿Quién más? Vamos a ir. He quedado en José Luis Pereira. Ya está. Juan Carlos Choque Ventura también. Luis Enrique Pereira. Luis Fernando García. Mateo. Mateo. Mateo Andrés. Walter Silvestre. Presente, Inge. Muy bien. Wilson Angulo. Wilson Angulo. Muy bien. Eso es del día. Del día. Ya. Este otro es. Tenemos el 29. 904. Inge presente. Walter Rodríguez. Apellido. Apellido me dice, por favor. Apellido o nombre. Rodríguez. Ya. Vamos a ver. Este es del. Walter Rodríguez. Walter Rodríguez. Y ahí está. Está bien. Tienes. Tienes asistencia. Del viernes. Voy a ir del día viernes. Ya. Agatha. Inge, disculpe. Dígame, dígame. Dígame, dígame. Presente, Inge. Mateo Borja. Soy Mateo Borja. Le dije presente. Borja. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mateo, Mateo. ¿Dónde está Mateo, Mateo? Ahí está. Bien, Agatha, Alex, Raúl. Sí, sí. Está, Alex, Raúl. Eddie. Inge. Dígame, dígame. Alex, Raúl, ¿está bien? Le he puesto asistencia. Inge, Luis Fernando García. Luis Fernando García. Ahí del otro. Es del otro, del día miércoles. Luis Fernando García. Ya, muy bien. Sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos con el viernes. Pensé que era, bueno, en este caso. Alex, Raúl Fuentes. Bien. Yasmany Daniel. Yasmany Daniel. John Álvaro Mamani. John Jairo Basto. José Alejandro Cabrera. José Israel Omonte. Juan Daniel Celis Ferrufino. Presente, Inge. Muy bien. Juan Víctor López Rafael. Presente, Inge. Muy bien. Juan, ah, no. Marcelo Alejandro Ledesma. Ledesma. Marco André Vargas Ruiz. María Heiri. Moisés Delgado. Creo que algo estaba por ahí Moisés. 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 Creo que es un momento, a ver, que me confirme, pero. Ya, Moisés creo que estaba. A ver. Bien. Bueno, en este caso serían los únicos. ¿Sí? Bueno, no sé quién falta. Me dicen, por favor. Me confirman quién más falta. Bien, jóvenes. Entonces, quedamos ahí. Fernando Mendoza. Ya está Mendoza. ¿Dónde está? Del otro debe ser. Fernando Mendoza. Mendoza. Fernando. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Mendoza. Aquí no están hablando por el chat. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, está Fernando Mendoza. Perfecto. ¿Alguien más o alguien de alguien que me esté olvidando? Bien. Entonces, quedamos ahí. Ya. Que tengan buenas tardes. En la próxima clase, pues, entramos con otro tema. Los días que les correspondan. El miércoles, el día viernes. Sí. Se cuidan bastante, jóvenes. Y, bueno, en este caso, seguida mando cuadernos, mando un ejemplo con colores. ¿Ya? Eso para que vayan trabajando. Ya. Que tengan un buen día. Un buen fin de semana. Y, bueno, especialmente bendiciones. Cuídense mucho. ¿Ya? Está bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.